Porque tú hace rato que mereces puñete hermano, porque le para faltando el respeto. Me quieren retar a una pelea de box. Así es amigos, tal como lo oyen, hay un creador de contenido de Alianza Lima que me ha retado públicamente para meternos a un ring de box. Y acá hay bastantes detalles que tengo que explicar antes de dar una respuesta, porque lógicamente es un creador de contenido que se quiere colgar de todo el momento porque el primero, en retar públicamente a Wallo y a Fanodric a una pelea de box con árbitro en un evento muy importante como es la velada que está armando ya sea el Zayn o Nico Ponce, lamentablemente no obtuve respuesta por parte de ninguno. Y tengo entendido que la organización se contactó con ellos y lamentablemente no obtuvo respuesta y uno de ellos directamente declinó. Dijo que no, porque bueno, arrugaron hermano. Arrugar está en su ADN, está en su ADN abandonar, está en su ADN arrugar, está en su ADN ser soberbio, hablar de más y no querer dar la cara cuando las papas queman. Es ahí donde viene este creador de contenido que voy a mostrarles a continuación porque me dedicó un video con casi medio millón de vistas hasta la fecha. De hecho, el video fue subido hace menos de una semana y tuvo bastante repercusión, como les digo, casi medio millón de visualizaciones. La gente está como loca comentando y apoyando a este muchacho que es un creador de contenido de Alianza Lima que yo no lo conocía para hacerte bastante franco. Yo no sé quién era, no sabía quién era, no sé quién es de hecho hasta la fecha. Lo único que conozco de este muchacho es que ha tenido los pantalones para retarme. Así que les voy a mostrar a continuación el video de este creador de contenido de Alianza Lima que quiere retarme a mí públicamente, ya lo hizo, me retó públicamente a una pelea de Vox. Vamos con el video. A ver mi gente, vamos a escuchar el video de esta persona que se llama Rodrigo, el creador de contenido de Alianza Lima que me ha respondido, me ha retado públicamente. Vamos a ver su video a continuación. Bueno, pone mi video como que, haciendo una respuesta, dice, escuchen. Porque todo el mundo sabe que si algo caracteriza al hincha de Universitario de Deportes es que nunca ruba contra nada ni contra nadie. Así que ya sabes, yo aceptaría ir a la velada, pero no creo que haya ningún hincha de Alianza que se atreva a enfrentar. Es cierto. Ya, pe mano, yo te reto, loco, con o sin velada. Ay, ay, ay. El muchacho de frente lo dijo todo. Yo te reto con o sin velada. Eso quiere decir que, en pocas palabras, quiere subirse a un ring conmigo. Con o sin evento. Vamos a ver qué más dice. Con o sin velada, porque tú hace rato que mereces puñete, hermano. Porque le para faltando el respeto a la gente de Alianza. Le para faltando el respeto al club de mis amores. Así que, con o sin velada. Dice que le para faltando el respeto a Alianza Lima. No, hermano, yo no le falto el respeto a Alianza Lima. Yo lo que hago es decirle la verdad al club descendido de la victoria. Es por eso que la gente de ese intento de equipo me tiene tanta bronca. Porque lo único que hago, lo único que hace Sosicrema, es cantarle toditita sus verdades a este equipo descendido, que Pidat no merece. Vamos a seguir escuchando su video. A una pelea de Vox, Sosicrema. A ver si no eres arrugón. Porque aquí tú estás diciendo que yo me paro a cualquiera. Que yo no arrugo. Ya, pehuevón. A ver si no eres arrugón. A ver si no eres cabro. Se fue avance. Se fue avance porque creo que las palabras un tanto subidas de tono están bastante más. Pero bueno, se entiende la rabia, se entiende la frustración, se entiende la cólera que debe tener este creador de contenido. Que está diciendo, estoy acá, mírenme por favor. Por favor, quiero atención, quiero likes, comentarios. Quiero colgarme de tu nombre, Sosicrema. Así que vamos a ver qué más dice. Correlón. Yo te reto a ti, mano. Con o sin velada estás retado, Sosicrema. Vamos a ver si aceptas o si eres arrugón. Bueno, acá el muchacho, como lo digo, me está retando públicamente. Lógicamente se está colgando del primer reto que hice yo. Yo reté públicamente a Fanodric. Yo reté públicamente a Walo. No quisieron, arrugaron. Así que los primeros arrugones son ellos. Yo podría aceptar el reto de Rodrigol. Yo podría aceptarlo. Pero acá el problema está en lo siguiente. Acá el problema está en que este muchacho no lo conoce nadie. ¿Qué persona, qué clase de hincha quisiera ver una pelea entre un creador de contenido de Alianza, que no lo conoce nadie, contra el creador de contenido de universitario de deporte más grande de todos, Sosicrema? Creo que es una pelea que no vendería. Ahora, quizá me equivoco. Porque si la gente lo pide, si la gente realmente lo pide, yo acepto la pelea de este muchacho. Yo realmente la aceptaría. Ahora, ¿quieren una pelea entre Rodrigol y Sosicrema? Déjamelo saber en los comentarios. Seas hincha del más grande del fútbol peruano o hincha del equipo descendido de la victoria o de cualquier equipo del fútbol peruano. Si tú realmente, genuinamente, quisieras ver, pagarías tu plata por ir a un estadio o a un evento para ver una pelea entre quien te habla y este señor que hasta hace un par de semanas yo no sabía de su existencia, déjame leer en los comentarios. Déjame leerte en los comentarios porque quiero realmente saber quiénes podrían estar interesados en una posible velada entre Sosicrema y Rodrigol, se hace llamar este sujeto. Así que vamos a ver en qué termina esta novela. Sosicrema se enfrentará a un hincha descendido de la victoria en una velada. Solamente el destino, el tiempo y sobre todo ustedes lo determinarán. Un fuerte abrazo y dale u toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!